¿Qué pasa con la policía de la policía? ¿Qué pasa con la policía de la policía de la policía de la policía? En mi casa por la reja de la ventana que también la barrotean, están un rato en mi casa y después se van por los fondos porque la escalera que yo tenía estaba apoyada contra el galpón que era el vecino y saltaron por los techos y le roban a Graciela, mi vecina de casa de por medio, que tampoco estaba. ¿En la casa que está en la esquina? En la casa que está en la esquina, eso son más o menos lo que ha pasado, bueno, te dan vuelta a la casa, obviamente, te llevan afectos y parte económica, bueno, terrible. ¿Violentaron el portón que está al costado, sobre el pasillo? Claro, encima estaba mi auto, yo tenía un auto ahí guardado adelante, o sea que los tipos vieron que yo me fui en otro auto. Porque si no, ¿cómo se van a atrever estando en un auto sin saber si hay gente o no? Salvo que ya estén muy jugados y entren con, sabiendo que hay gente, pero casualmente no entraron a la vecina porque, digamos, entraron a la vecina por medio, estaban ellos. Así que a lo mejor han visto que había gente y ahí no entraron. ¿Crees que estaban al acecho? En la esquina no estaba. ¿Cómo? ¿Crees que estaban al acecho? Mira, hay una afirmación donde se ve un auto justo, que como que frena en la esquina, se ve que venía, estuvo mirando y frenó ahí, esperó, porque incluso nosotros cuando salimos de Florida, tomamos Venancio Flores, para el Felipe, pasamos por el auto. Ese auto, pasamos nosotros y al segundo nos sigue, como para cerciorarse que a lo mejor que nos íbamos, ¿no? Así que eso salió en la cámara de un vecino. No sé bien qué auto es porque yo la verdad no entiendo mucho, pero creo que dejaron un 208 o algo de eso. ¿Y se puede presuponer que esto fue al voleo, que tenían algún dato? ¿Qué se imaginan? Yo calculo que justo fue que nos vieron salir y como que frenaron y vieron, ¿viste? Hicieron a ver esto y salen, aunque tampoco nos abordaron cuando estábamos subiendo la camioneta. Por eso no sé qué decirte. No sé, no sé cómo tomarlo, ¿viste? Por lo tanto se presupone que así como ingresaron a robar en tu vivienda, podrían haberlo hecho en otra que estaba viviendo la misma situación de una persona que salía de su casa esa noche. Claro, que no estaba, que no estaba. Que no estaba, pero mi vecina tampoco estaba. Claro. ¿Y adentro, bueno, revolvieron todo, te robaron pertenencias particulares y demás? Sí, sí, me robaron afecto, cosas económicas, dinero, te dan vuelta a todo. ¿Y ustedes llegaron pronto y todavía estaban los delincuentes? Cuando mi hijo llega, que llegó 9 y 20, el más chico, 9 y 25, no sabemos si estaban ahí, lo escucharon, porque yo me fui 10 menos cuarto, menos 20. 9 y 25, llega mi hijo, 9 y 20, y ya, no sé si habrán, según la policía, en 10 minutos te dan vuelta a todo. Tampoco sabemos si es uno o dos, capaz que entró uno y otro quedó en el auto, afuera. ¿Realizaron la denuncia? La policía me tomó en el acta ahí, no me dijo que tenía que hacer denuncia, nada, ¿viste? Me tomó acta ahí, después vino la científica, me dijo que esa era la denuncia. La policía ahí de Villariza, me dijo, esto es la denuncia. Bueno, si no yo me hubiera ido a acercar, de todo modo ahora no estoy, pero a lo mejor mañana me acerco a preguntar bien ahí en la segunda. ¿Después de lo sucedido han comenzado a tomar más recaudos? Sí, yo voy a poner alarma, tenía rejas y eso, pero mi casa era bastante segura, pero por eso te digo, yo siempre estuve tranquila, digamos. Pero sí, voy a poner alarma, porque la cámara que estamos esperando del municipio, bueno, no sé, hace como cuatro meses que pedimos, cinco meses y estamos en veremos. De todo modo, no sé si sirve mucho, pero bueno, era una forma, era otra forma de prevenir.